Continuamos haciendo nuestro semáforo acá en Radio Universidad de Chile y estamos en una semana muy especial porque normalmente en los últimos días de abril se celebra el Día Internacional del Jazz, un evento que está celebrándose a nivel internacional que fue propuesto por UNESCO y que también tiene actividades en nuestro país y para poder tener todos los detalles al respecto, estamos con Nicolás del Valle, responsable del área de Cultura de la oficina de la UNESCO en Chile. Nicolás, ¿cómo estás? Muy bien, Antonella, un placer estar contigo y con todas las personas que nos están escuchando el día de hoy. Bueno, yo sé que en Chile y en otros países del mundo, a pesar de que la celebración es el 30, ya hay un montón de cosas pasando, el viernes tuvieron un evento ahí en el Centro de Extensión del Instituto Nacional con nombres importantes del jazz, pero también sé que hoy día hay actividades en Concepción y también Masterclass. Cuéntanos un poquito, Nico, ¿cómo se está celebrando esta semana del jazz durante estos días en nuestro país? Muy bien, pues. Mira, la verdad es que nosotros como UNESCO celebramos el Día Internacional del Jazz hace 11 años ya a nivel global, el 30 de abril de cada año. Sin embargo, nosotros pensamos que en el contexto actual de este año era importante dar una fuerza, sobre todo por la fuerza que tiene el sector cultural en Chile, en el campo del jazz, como género musical, pero también como forma de vida, y que también se alinea con la agenda de recuperación del sector cultural que se ha visto fuertemente afectado durante la pandemia. Y en ese sentido, nosotros pensamos que era la oportunidad para organizar una Semana Nacional del Jazz que culmina con el Día Internacional del Jazz el 30 de abril. Y en ese sentido, nosotros comenzamos esta semana con un festival, el Festival Chile Jazz por la Paz, que es un festival que nosotros organizamos cada dos años, y que comenzó el jueves recién pasado, el jueves 21 de abril. Nosotros tuvimos ahí un conjunto de clases magistrales y conciertos, y esto es importante porque nosotros no solamente queremos brindar conciertos para garantizar el derecho a participar culturalmente a las comunidades y los territorios, sino también tener instancias de formación y de educación artística que fortalezca las capacidades de los agentes en el territorio. Y en ese sentido, comenzamos el jueves, luego el viernes pasado organizamos un gran concierto en el Centro de Extensión del Instituto Nacional, y esto no es menor, porque lo que buscamos es rehabilitar espacios históricos en el sector cultural, dentro de los cuales el CEINA es una cuestión icónica. No solamente tiene décadas de construcción, sino que al mismo tiempo forma parte de uno de los establecimientos educativos más prominentes e importantes de la historia de nuestra república. Y justamente el día de hoy, miércoles 27 de abril, nosotros estamos ya con los músicos nacionales e internacionales en Concepción, en el Teatro de la Universidad de Concepción, y donde nosotros vamos a tener una clase magistral a cargo del artista nacional, y la verdad que, bueno, director artístico de nuestro festival y de esta semana nacional, Orión León, Orión Morales. Luego de eso, eso va a ir acompañado de un concierto internacional con Zero Gravity Ambassadors, que son embajadores de diferentes instituciones nacionales e internacionales, desde el Berklee College of Music en Boston, que es una de las instituciones más prominentes en el Global Jazz a nivel internacional, también de la Escuela Moderna, de la Pro Jazz en Chile, de la Universidad de Chile, y que se reúnen en un ensamble improvisado para poder brindar un concierto de alto nivel a Concepción. Ya mañana, jueves 28, vamos a viajar a Chillán, donde nosotros vamos a tener también una clase magistral de Francesca Remigzi, de Italia. Esto va a ser en el campus Chillán de la Universidad de Concepción, y luego nuevamente vamos a brindar un concierto internacional con este ensamble que ya te comentaba, pero esta vez en el centro municipal de Chillán. Nosotros estamos poniendo el énfasis en estos teatros y en estos centros municipales, o teatros municipales, justamente para poner en valor los espacios culturales del Estado y de las comunidades, y emplazados en los diferentes territorios y las localidades. Nosotros podríamos haber optado por tener un concierto online, como lo hace el Día Internacional del Jazz, sin embargo, quisimos propiciar la presencialidad para poder reactivar los diferentes espacios y al mismo tiempo mantener una relación cercana con los públicos, las comunidades y los territorios. Y finalmente volvemos a Santiago, ya el viernes 29 de abril, a Independencia, donde la Fundación MUSAC, que es la Fundación de Música como Agente de Cambio, que es uno de los coorganizadores de esta Semana Nacional del Jazz, en una guardería va a brindar un concierto educativo en una comunidad educativa muy pequeñita y por lo tanto muy significativa. Ya el sábado 30 de abril tenemos el Día Internacional del Jazz, donde vamos a lanzar, para quienes no pudieron participar en el concierto del 22 de abril, una versión editada de este concierto de Danilo Pérez, artista UNESCO por la paz, y al mismo tiempo también, posterior a eso, van a poder disfrutar del concierto All Star Internacional, organizado por el Hervie Hancock Institute of Jazz, que es un instituto vinculado con la UNESCO, y Hervie Hancock es un embajador de la buena voluntad de la UNESCO. Bueno, ahí un panorama importante, atención, entonces, Concepción, hoy día, chillán mañana, Independencia, el viernes y el sábado, la posibilidad de acceder a todos estos contenidos de manera digital, conversamos con Nicolás del Valle, responsable del área de cultura de la oficina de la UNESCO en Chile, yo de verdad soy súper fan del Día del Jazz, me he visto casi todos los conciertos, están en YouTube, y si quieren darse un festín de lo que está sucediendo en el jazz, están todos en YouTube de los años anteriores, mi favorito es el de la Casa Blanca, creo que es el de 2016, que es una, hay tan pura gente que me gusta, Kurt Ellington, Francis Palin, Jamie Column, Sting, Aretha Franklin, abriéndonos, conciertos, una joya, todos son una joya, y uno va descubriendo música, y poder disfrutarla, así que les recomiendo que se metan a el canal de YouTube de UNESCO, y se van a encontrar, con mucho material, pero entre ellos, las celebraciones, los conciertos especiales del Día del Jazz. Ahora, quizás volver, Nico, al principio, y me acuerdo que el año pasado lo conversamos en esta fecha, y por qué UNESCO escoge el jazz como un medio, podríamos decir, para celebrar la paz. ¿Qué tiene el jazz como expresión artística y cultural que a UNESCO les sirve para hablar de paz? Sí, bueno, lo primero que tenemos que constatar que la historia del jazz está marcada por un conjunto de transformaciones culturales, y transformaciones culturales en torno a la dignidad, en torno a la democracia, a los derechos humanos, y particularmente a la lucha por los derechos civiles. Eso es lo primero que nosotros deberíamos constatar. Al mismo tiempo también, el jazz no solamente lo consideramos como un lenguaje artístico, el lenguaje musical de la UNESCO, sino que al mismo tiempo representa un crisol de culturas y de diálogo intercultural. El jazz no es simplemente una versión neocolonial, como algunos pensaron, en Estados Unidos, sino en realidad demostraba el sincretismo cultural que vinculaba las rutas de los esclavos, las culturas afrodescendientes, África y América en uno, y finalmente aparecía como un medio, no solamente de expresión cultural, sino también de cristalización de la libertad creativa, que es un derecho humano fundamental. Imagina tú cómo el jazz entonces aparece como una expresión artística para personas que en su contexto eran esclavos, y sin embargo tenían la oportunidad, gracias al jazz, de expresarse libremente, ejerciendo uno de los derechos culturales más fundamentales como es la libertad creativa. Yo creo que ya eso bastaría para justificar el vínculo entre los derechos humanos, la paz y el jazz, pero al mismo tiempo también, a través de todos estos conciertos y de la biografía y experiencias de los cultores y cultoras del jazz, cae, digamos, inmediatamente cajón, cómo en las experiencias vitales de estos artistas el jazz aparece también como una manera de poder lidiar con los conflictos, una manera de poder dialogar entre las culturas, y muchas veces no manejamos los diferentes idiomas, no conocemos las diferentes latitudes y territorios, sin embargo podemos reunirnos en un escenario sin conocernos e improvisar con el jazz y poder comunicarnos de manera armónica, improvisadamente, sin planificación. Y yo creo que eso es fundamental para entender cómo los días de hoy, con sociedades complejas, con una gran cantidad de factores, que debemos coordinar, la música jazz los coordina de manera maravillosa y magistral en un escenario. Yo creo que en ese sentido aparece no solamente como un género musical y como una expresión artística, sino como una forma de vida. Claro, como que hay una declaración de principios, ¿no? Y de hecho, si ustedes ven los conciertos del Día del Jazz de UNESCO, una de las cosas que es más deliciosa, por lo menos para mí como alguien que escucha jazz y que le gusta, es la diversidad. Y a mí particularmente una de las cosas que me gusta es que en el jazz hay al mismo tiempo la idea de una fusión y la idea de la celebración de la diversidad, o sea que el jazz africano, el jazz japonés, el jazz que se hace desde Latinoamérica, el jazz, por supuesto, uno dice, bueno, el jazz clásico que viene de New Orleans, ¿cierto? Y que empieza a tener sus distintas expresiones, hay electro jazz, hay tango jazz, hay muchísimas variaciones y a mí me parece que es muy lindo esa idea de que podemos encontrarnos y celebrar la diversidad y la diferencia como algo positivo, no como algo que nos separa. Y eso también va a estar pasando este año, pero este año además, Nico, estuve mirando que el énfasis va a tener que ver con mujeres africanas. Así que sería súper interesante que nos contaras un poco también los énfasis que UNESCO va decidiendo cada año y este año en particular, entiendo que el día 30 se va a también poder ver este concierto de estrellas y también hay la segunda edición del Jazz Women Africa que va a tener un concierto por sí mismo y además va a haber una serie de encuentros de masterclass o de conversatorios y hay una que se va a realizar el mismo 30 de abril a las 11 AM de Nueva York, Jazz Women in Africa, que va a ser, entre otras, distintas conversaciones, una en donde se van a encontrar mujeres de músicas de ese continente por si quieren sumarse a esa conversación. Y preguntar también por eso, no que decir que el Día Internacional del Jazz no solamente son conciertos, sino también son espacios para encontrarse y dialogar. Así es, nosotros consideramos que el Jazz es un espacio de encuentro y justamente nos encontramos en nuestras diferencias, ¿no? Usualmente nosotros pensamos que las diferencias nos separan. En sentido estricto, justamente son las diferencias las que nos unen y es lo que tenemos en común. Y en ese sentido, deberíamos decir que nuestra organización a nivel global tiene dos grandes prioridades. Una primera prioridad, bien digo, es África, como un continente que hemos ido dejando atrás y que ha sufrido las paradojas de la modernización a nivel global. Y al mismo tiempo también, la igualdad de género es nuestra segunda prioridad a nivel global, independientemente de la latitud en la cual estemos trabajando con el país o el Estado miembro con el que nosotros estemos trabajando. Y este Día Internacional del Jazz lo que busca es articular estas dos prioridades, considerando al Jazz como un patrimonio africano, como un patrimonio afrodescendiente, pero no solamente un patrimonio que es parte y es portado, ¿cierto? Es vehiculizado por estas comunidades, sino que en realidad es parte de todos. Es un patrimonio de la humanidad y en ese sentido nosotros podemos apropiarnos y poder vivir a través de ese patrimonio con diferentes expresiones musicales del Jazz, no solamente el Jazz más tradicional, sino el Global Jazz, que no es sino un crisol de culturas y de diálogo intercultural en el escenario global. En ese sentido, nos parecía fundamental, primero a nivel internacional, poder vincular estas dos prioridades, pero también pensemos a nivel local, en cada uno de los países, ¿no? Y sabemos que el sector cultural es fuertemente feminizado, no solamente en Chile, sino que en el mundo. Sabemos también que los impactos de la crisis, los impactos socioeconómicos de la pandemia sobre el sector cultural han afectado de manera muy radical, de manera muy brutal, y eso ha significado no solamente que en el sector cultural, sino que en todos los sectores de la economía, hemos visto un retroceso de la participación femenina en el mundo laboral y por lo tanto también en la realización de sus derechos más fundamentales. Y en ese sentido, apelar a la reactivación del sector cultural es también apelar a la incorporación de la mujer al mundo laboral y a volver a realizar su autonomía, sus derechos y sus libertades tan fundamentales que están siendo puestas en cuestión simplemente cuando no tenemos medidas ad hoc para poder atender a estas particularidades del sector cultural, pero también del rol de las mujeres en el sector y en el campo cultural. Bueno, y además celebrar que hay grandes, grandes mujeres jazzistas y que desde África están haciendo cosas alucinantes. Así que, por los canales de YouTube de UNESCO, por los canales de YouTube también de el International Jazz Day, el 30 de abril, este día sábado, se va a dar este concierto de grandes estrellas que de verdad es una celebración. Yo ya estoy agendada para sentarme y disfrutar del concierto. Pueden irse preparando, insisto, están todos los conciertos anteriores ahí en el canal del International Jazz Day y también de UNESCO. Y entonces, hoy en Concepción, ¿a qué hora? Hoy en Concepción vamos a estar a las 12.30 del mediodía, ¿cierto? Vamos a tener la clase magistral y el concierto a las 7.30 de la noche hasta las 21 horas. ¿Y la gente que nos escucha en Concepción puede ir? Absolutamente. Todas las actividades son completamente gratuitas, tanto las masterclasses como también los conciertos y lo que nosotros buscamos es la participación amplia de las comunidades y de los territorios. No buscamos que hayan solamente yacistas, músicos y músicas en la audiencia y en los públicos. Lo que buscamos más bien es que sea un público amplio, variopinto, diverso y que asistan estudiantes, familias y las comunidades que están cerca de estos espacios culturales. Lo que buscamos también es que a través del jazz estos espacios culturales puedan fortalecer su vínculo con el medio, con sus territorios y con sus comunidades. Claro que sí. Entonces, hoy día a las 7 de la tarde en el teatro de la Universidad de Concepción. En Concepción este concierto de jazz mañana en la sede de la Universidad de Concepción en Chillán también es el concierto así que no se lo pierdan. El viernes van a estar acá pero eso ya es algo más cerradito en una guardería en Independencia y el sábado van a poder estar disponibles en YouTube lo que fue el concierto del viernes pasado y la cantidad de cosas y por supuesto las actividades del International Jazz Day desde Nueva York y desde París. Nicolás del Valle quien es el responsable del área de cultura en la oficina de la UNESCO en Chile muchas gracias nuevamente por este tiempo con Radio Universidad de Chile. Antonella por favor un placer estar aquí con ustedes con las personas que nos están escuchando y celebremos como Chile está exportando jazz. Exacto hay tanto jazz bueno y de hecho vamos a cerrar el programa escuchando a Coturrufo haciendo un homenaje a un maestro y a uno que estuvo muy interesado en llevar al jazz a diversas comunidades y en levantar nuevos talentos también así que vamos a cerrar el programa con eso y nosotros volvemos mañana a las 10 por un nuevo semestre. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!